¿Cómo usar el posesivo DEAR en inglés, por supuesto? Primero tenemos que saber que la palabra DEAR es el posesivo del pronombre DEY. DEY, ¿no es así? Y lo siguiente a saber es que DEAR significa SU o SUS. Siempre hablando de la tercera persona plural, ya no singular, sino que es plural. Es decir, de ellos o de ellas, de ellos o de ellas. Y por supuesto necesitamos conocer el sonido. La palabra es DEAR, DEAR. Trata de ignorar el sonido de la I latina que está escrita ahí. Por favor, no lo pronuncies. Y di simplemente DEAR, DEAR. Muy bien. Conociendo esto y después de que hayas dejado tu like, podemos avanzar con los ejemplos. Número uno, estos son sus amigos. Estos son sus amigos. Recuerden que ese SUS está hablando de la tercera persona plural, de ellos o de ellas, de DEY. Así que esto lo vamos a analizar mejor en el ejemplo, en la traducción. THESE ARE THEIR FRIENDS. THESE ARE THEIR FRIENDS. THESE ARE THEIR FRIENDS. Estos son sus amigos. Ese DEAR reemplaza a SUS. En español es un poco más confuso, si se dan cuenta. En inglés es un poco más claro. Anyway, pasamos con la número dos. Número dos. SU GATO ESTÁ VIVO. Ese SU habla de ellos, del gato de ellos. No habla del gato de una persona, de él o de ella, sino de varias personas. Y esto se dice, THEIR FRIENDS. THEIR FRIENDS. THEIR FRIENDS. THEIR FRIENDS. THEIR FRIENDS. Siguiente. Número tres. Sus amigos están en lo correcto. Ese SUS se refiere a ellos o ellas, ¿ok? A la posesión de ellos o ellas. THEIR FRIENDS ARE RIGHT. THEIR FRIENDS ARE RIGHT. THEIR FRIENDS ARE RIGHT. Muy bien, vamos avanzando. Sucede lo mismo aquí, ¿verdad? Tanto en la palabra THEIR como en la palabra FRIENDS, la I se ignora, ¿ok? No se pronuncia, se ignora, así que se quede muy bien grabado eso en sus mentes. Número cuatro. Ejemplo número cuatro. ESOS SON SUS HIJOS. ESOS SON SUS HIJOS. THEIR puede significar SU o SUS. Recuerden, esto se traduce como THOSE ARE THEIR CHILDREN. THOSE ARE THEIR CHILDREN. THOSE ARE THEIR CHILDREN. Al saber que estamos hablando en plural, porque CHILDREN es plural, ¿verdad? El singular es CHILD. Nosotros tenemos que hacer que el verbo TO BE también esté en plural, o se conjuga de la manera correcta, que en este caso sería ARE a causa del DOSE. DOSE ESOS. DOSE ESOS SON SUS HIJOS. Muy bien, y terminamos con la última. Increíble, ¿no? Parece increíble. Número cinco. SU AUTO NO ESTÁ FUNCIONANDO. SU AUTO NO ESTÁ FUNCIONANDO. Aquí tenemos la frase. THEIR CAR IS NOT WORKING. THEIR CAR IS NOT WORKING. THEIR CAR IS NOT WORKING. Casi dico CAT. Bien, aquí en este caso la palabra WORK no significa trabajar, es decir, que una persona tiene un empleo y va a trabajar, sino que significa funcionar. Lo aclaro porque en otro video me hicieron en los comentarios esa consulta, porque el verbo WORK es trabajar, pues, ¿no? Pero ahora también sabemos que puede ser funcionar. Y detalle, ese SU nuevamente se refiere al auto de muchas personas. Puede ser de esta familia, de los padres, pero ese SU reemplaza a ellos o ellas, ¿ok? Por esta razón nosotros escribimos THEIR CAR IS NOT WORKING. Thank you, that's all for today. See you next time.